Ahora volvimos con los monstruos del río Chi, vamos a tomar unos matejitos ahora, mientras esperamos el pique. Volvimos con los más monstruos del río Chi, ahí tenemos el fuego prendido, como verán. Calentando agua para el matecito, ya me voy a fijar a ver si está hirviendo, así le echamos a ver si está hirviendo, así le echamos un poco más. Ahora volvimos con los monstruos del río Chi. Voy a hacer un río Chi. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video